Sopladora operará en 2016. El proyecto hidroeléctrico de las provincias de Azuay y Morona, Santiago, empezará a operar a principios del 2016. La obra del gobierno nacional ya tiene un avance del 96% y su construcción demandó una inversión de 678 millones de dólares y el trabajo de 3.500 obreros. Sopladora cuenta con tres turbinas que en conjunto generarán 487 megavatios, beneficiando de forma directa a 15.000 habitantes de los cantones orientales Huachapala, El Pan y Sevilla de Oro.